Japón es el país del sol naciente. Son las palabras del pastor y misionero Orlando Tobar, quien se encuentra radicado allí aproximadamente 22 años. Junto con su familia han sido testigos de grandes victorias. A 30 minutos de la capital Tokio, en la ciudad de Soga, se encuentra la iglesia central, un edificio que en palabras del misionero ha permitido una amplia difusión del mensaje cristiano. Estamos aquí ubicados, con la gracia del Señor. El Señor nos ha regalado esta propiedad. Ya tenemos aquí una propiedad, es un edificio, consta de tres pisos. Primer piso, segundo, y en el segundo se encuentra el salón de predicación. Aquí tenemos lo que son oficinas, salones de niños, y en la parte alta tenemos la vivienda pastoral. Entonces es una gran bendición y es una gran victoria que el Señor nos ha dado. Y aquí nos hemos proyectado ya a otras ciudades, donde también tenemos salones de reunión, de esta manera pues ya alquilados, y de ahí tenemos los pastores que están encarregados, y entre ellos, por la gracia del Señor, ya tenemos humanos japoneses que están liderando y administrando aquí la obra del Señor también. La pandemia estaba en el plan de Dios porque Jesús viene pronto, expresa Saito Masaki, un japonés que desde hace muchos años asiste a la iglesia cristiana en este lugar. Y aunque han tenido que afrontar diversos cambios, esto fue lo que nos contó. Dios les bendiga, mi nombre es Saito San. Yo soy parte del grupo de oración en la iglesia de Japón y quiero contarles que cuando empezó la pandemia, lo primero que hizo el misionero fue llamar a la iglesia a ayunar y orar todos los días durante un mes. Y cuando terminamos los ayunos empezamos a orar un día por cada familia. Y oramos también por los hermanos apartados. Eso me sorprendió porque entendí que Dios escuchó la oración y nos cuidó. Aunque ha sido un gran reto la expansión del mensaje cristiano en este país en tiempos de pandemia, eso no ha sido un impedimento para la obra misionera en este lugar. Por el contrario, con gran entusiasmo expresa las siguientes palabras. Asia, Asia para Cristo. El Señor nos permitió estar acá, nos bendijo aquí trabajando con un grupo de hermanos filipinos, quienes se convirtieron, se bautizaron. De manera especial una hermana, la hermana Aime, fue bautizada y también recible, fue santo y es el momento de regresar a su país, concretamente la capital que es Manila. Y nosotros tuvimos la oportunidad de estar yendo allá en unas ocasiones y seguir la obra allí. Y el Señor nos ha permitido ya en el mes de diciembre del año 2019, Colombia envió una familia misionera allí para esta nueva obra misionera allí en Filipinas. Tenemos otras obras en proyección por las cuales pedimos sus oraciones, como es Corea del Sur. Y tenemos también un joven, contacto, un amigo de Mongolia. Entonces, la visión es todo Asia para Cristo. Entonces, gracias mis hermanos por sus oraciones y por favor, no nos suelten de ellas y también les agradecemos por sus ofrendas que con alegría y corazón se le aportan para la obra misionera. Una iglesia que nunca se ha detenido son las palabras de Saito Masaki, quien siempre agradece al país de Colombia por las oraciones hacia su país. La iglesia no se detuvo. Siempre siguió con los ayunos, estudios, reuniones y los cultos por internet. En este tiempo de coronavirus he escuchado muchos testimonios. Dios ha sanado a mi hermano Tanoshita de cáncer. Dios hizo volver a los hermanos apartados y nuevas personas se están escuchando de Dios. Pienso que la pandemia estaba en el plan de Dios porque Jesús viene pronto. Muchas gracias a las oraciones que Colombia hace por Japón. Dios les bendiga. Amén. Bautismos, enseñanzas devocionales y evangelización es la labor que cumple la obra misionera en Japón. Actualmente realizan su servicio de manera presencial llevando todos los protocolos de bioseguridad. Una obra misionera que trasciende en el corazón de la nación japonesa. Dios viene pronto. ¿Todos están preparados? ¿Están orando? Dios vendrá del cielo. Dios los está mirando. ¿Cómo están todos ustedes? Dios los hizo a ustedes. Ustedes están acá gracias a Dios. Desde el sur de Cali, Sara Novoa, RPC+. Gracias. 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 Gracias.